Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy vamos a ver cosas que a mí me interesaron y según yo a ustedes también les va a interesar. Y como cada año tenemos que hablar de esto, como cada año tenemos que hablar de lo más buscado en Google este año. Entonces, este 2016 vamos a hablar de lo más buscado en Google en México, porque tú puedes saber mucho de un país por qué fregados es lo que están viendo en Internet. Entonces, vamos a hablar de México, vamos a hablar de Google y sí, vamos a hablar del 2016. Google sacó este video de los acontecimientos más importantes, en su mayoría fueron ataques terroristas, fue un año para olvidar, el 2016 no fue un año muy bueno para la historia del mundo, pero sacó un video muy emotivo, se los dejo aquí abajo por si lo quieren checar. Y de ahí vamos a hablar de lo que los mexicanos estuvieron buscando en Internet. En cuanto a música, los mexicanos estuvieron buscando, la canción más buscada fue Piqui. Piqui, 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 y shaky, 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 shaky. México, chinga, México lindo y querido, qué fregados. Aparentemente, para pegar en este país, tienes que hacer una canción que repita una sola palabra. Y ya, y si termina en I, mejor. Algo así como, me llamo Mikey, 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 ah, 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 Mikey, Mikey. Una cosa así, te lo juro que así ya. Te llamas Mikey, haz una rola en la que digas, me llamo Mikey, 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 ah, ah. Mikey, 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 ah, ah. Y ya, ya pegaste, maldita sea, porque nos encantan pichas canciones que se repiten, ¿no? Shaky, 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 piqui, piqui, piqui. Eso fue lo más buscado en música. Lo más buscado en este país en general. Lo número uno fue Pokémon GO. La gente estuvo buscando Pokémon GO, básicamente, en 2016. Le pertenece a Pokémon GO. Fue una aplicación que nos cambió y nos movió a todos. Entonces, pues sí, acaparó todas las noticias, movió todo. Buenísimo, obviamente, Pokémon GO iba a ser lo más buscado. De ahí fueron los Juegos en Río de Janeiro, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Que si quieren ver un poquito más, hice un montón de videos desde Río de Janeiro. Para que los vayan a checar, están aquí mismo en este mismo canal. De futbolistas, el más popular o el más buscado fue Alan Pulido. Porque el güey se traspasó de Grecia a México, a las chivas. Y aparte lo secuestraron y él solito peleó contra los secuestradores y se salió. Una cosa así sucedió. Entonces, Alan Pulido fue el jugador más buscado en Google. Uno de esos también fue Andy De Lourdes, que traspasó de Francia hasta los Tigres. Y otro jugador que también fue muy buscado fue Hope Solo. Porque se metió en un montón de problemas. Esta, la arquera de Estados Unidos, se metió en un montón de problemas. Entonces, también ocupó muchas de las searches en este país. Porque aparentemente nos importa lo que la portera femenil de Estados Unidos haga. En el lugar número 3, en México, también de lo más buscado es Juan Gabriel. Y hablando de las personas que fallecieron, Juan Gabriel, luego David Bowie y luego Renato López, que en paz descansen. Los vamos a extrañar mucho. Esas fueron las búsquedas más grandes en este país. Obviamente, Juan Gabriel no fue de lo más buscado en el mundo o en otros países. Pero aquí fue de lo más buscado. Un personaje muy querido. Que en paz descanse. En gadgets, lo más buscado en tecnología. Nos encanta, nos encanta tener lo último. Aparentemente el iPhone 7 fue lo más buscado. Y luego el iPhone SE. Porque, pues, a ver qué es lo que nos alcanza. Y luego el Galaxy Note 7, el celular que está explotando. También nos interesó mucho a los mexicanos. Entonces, ahí está en las búsquedas. Tecnología. iPhone, iPhone está agarrando a México. Por las bolas. En la categoría músicos y bandas. Por alguna razón, Roger Waters fue lo más buscado en este país. ¿Neta? Roger Waters, de toda la música que salió este año, ¿no? Roger Waters es lo más buscado. Porque no sé quién fregados pagó porque él tuviera un concierto gratis. Tocó varias veces gratis en el Zócalo. Bien por él. Otra de las bandas que también fueron muy buscadas en este país. Fue 21 Pados y en el lugar número 5. Buenísimo. Creo que 21 Pados se ganó un montón de fans aquí en México. Tocaron como tres veces en tres festivales diferentes. Entonces, pues, increíble. 21 Pados es mi banda favorita. Entonces, me da gusto que esté en las búsquedas de este país. Está muy, muy cool. En noticias, lo más buscado, pues, tuvimos un desmadre en la vida y en la cancha. Tuvimos un desmadre nosotros aquí en México. Lo más buscado fueron las elecciones en Estados Unidos. Porque, pues, esperamos que no nos afecte mucho. Pero fue lo más buscado. Nos preocupa en México las elecciones de Estados Unidos. También el Chapo. El brother se escapó por segunda vez. Un trip así. El Chapo fue la segunda noticia más buscada. Y el Zika fue la número tres más buscada en este país. Esta enfermedad que te das y te pica un mosquito. Cada que me pica un mosquito yo estoy de... Ya, ya. Tengo Zika. Ya fue. Pero sí, eso fue lo más buscado en cuanto a noticias. Hablando de películas. Deadpool fue la película más buscada por los mexicanos. Y luego Batman contra Superman. Y luego Suicide Squad. Entonces, estuvimos teniendo un montón de cosas relacionadas con superhéroes. Sí, sí. Son de las películas más tequilleras en este país. Pero algo que tiene México que no tiene en los demás searches o en los demás países. Es que por alguna razón, El Conjuro 2 fue la película número cinco más buscada por los mexicanos. Nos encanta andar viendo. Aparte de ver la película, nos encanta ver como historias. A ver si es real. A ver si se te va a parecer o algo así. No sé. No sé si nos encanta que nos asusten. Pero el mexicano estuvo buscando El Conjuro. Cosa que no pasó en ningún otro país. En cuanto a personalidades, Donald Trump fue la personalidad más hablada, más comentada y más buscada en este país. Obviamente, el tipo nos estaba tirando por todos lados. Entonces, fue lo más hablado. Y luego, Kate del Castillo. Y luego, El Chapo. Porque ahí, pues, tuvieron como unas cosas, ¿no? Entonces, pues sí. Se puede aprender mucho de un país por sus búsquedas. Narcos y políticos. Eso es México, básicamente. En las preguntas de cómo. ¿Qué estaban preguntando los mexicanos? ¿Qué querían aprender a hacer? ¿Cómo o qué? La número uno fue cómo descargar Pokémon Go. Porque nos encantó descargarlo antes de que estuviera permitido en nuestro país. Entonces, todos estábamos buscando cómo fregados descargar Pokémon Go. Todos lo descargamos y por eso nos caía la aplicación a cada rato. Pero sí, la piratería está dura. Cómo descargar Pokémon Go fue lo más buscado en este país. Y luego, cómo van las elecciones en Estados Unidos que tanto nos interesaron. Y la tercera, cómo cambiar la contraseña del modem. Que maldita sea, yo todavía no lo puedo hacer porque mi computadora no tiene cómo conectar el cablecito que Axtel te pide para poder cambiar la maldita contraseña. Entonces, cómo cambiar la contraseña del modem es algo que todos los mexicanos nos preguntamos aparentemente. Y del cómo nos vamos al qué. ¿Qué fue lo que preguntaron los mexicanos? Los mexicanos preguntaron, ¿qué es el Brexit? Eso fue lo más buscado. ¿Qué carros no circulan hoy? Nada más con los chilangos preguntando qué carros no circulan llegó a ser la tendencia número dos de las preguntas en este país. Entonces, aparentemente todos se levantaban y querían ver qué carros no circulan hoy. Y la número tres, ¿qué es el Zika? Y les tengo que decir, les tengo que admitir que yo también busqué qué es el Zika para aprender un poquito más de esta enfermedad. Pero sí, seguramente ya todos tenemos Zika, quién sabe. Eso fue, damas y caballeros, lo más buscado del 2016 por los mexicanos. Hubo algo aquí que tú buscaste, hubo algo aquí en lo que tú participaste. Yo la verdad sí participé en un montón de estas cosas. En cómo van las elecciones, en cosas de Donald Trump, en Pokémon GO. Ciertamente yo no participé en las búsquedas de Piki Piki y Shakey Shakey y no sé qué más. Pero sí, sí estuve por ahí en cómo cambiar la contrasilla del modem. Sí es algo que busqué y no pude solucionar. Gracias, Axtel. Esas son las búsquedas. Pónganla acá abajo. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Creen que hay alguna tendencia que iba a haber salido? Me hubiera gustado por parte de Google que hubiera mostrado como los youtubers, qué youtubers fueron más buscados o algo así. Pero pues ya depende de ellos. Pero sí, damas y caballeros, eso fue lo más buscado por los mexicanos este 2016. Muy seguramente vamos a hacer este video del 2017 y espero no estar en esta lista porque todas las personas que están en esta lista es porque están o fallecieron o son enemigos de la gente. Entonces espero realmente no aparecer en esta lista como algo malo el próximo año. Pero la vida da muchas vueltas. Entonces, ¿quién sabe? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Un saludo a todos que estén de lo mejor y nos vemos en lo más buscado del 2017 seguramente. Párate la chido y feliz año nuevo. Bye. Chica Muchos quieren que me agüite pero todos los días es mi cumpleaños Eso a mí no me hace daño Una fiesta todo el día, quebrón Porque no han llegado los pibes ni dileron el canto Muchos quieren que me agüite pero todos los días es mi cumpleaños Eso a mí no me hace daño Una fiesta todo el día, quebrón